Muy buena tarde, nos encontramos hoy en el Cerro de Mahuy con un grupo que ha venido a hacer una siembra maravillosa y que son estudiantes del centro. Bienvenida Anisabel, bienvenida Angie, bienvenida Laura. Bienvenido Mauro, que es nuestro líder en este tipo de siembras. Anisabel, ¿cómo nos fue ahora en esta siembra? Bueno, parece que es súper bien, se hizo una experiencia nueva para muchos, otros trabajos deben repetir, pero es una experiencia nueva. Maravilloso. Y Angie, ¿tú crees que se alcanzó el objetivo que ustedes estaban persiguiendo hoy con el programa que desde el SENA ella realiza como un programa de un proceso ambiental? Sí, en efecto se cumple al 100%, más allá de la perspectiva que uno tenga frente a lo que ellos tienen, el objetivo es la siembra y para mí es lo más importante porque no se ha reflejado en la satisfacción de este momento, sino en el bienestar que más va a ser extracción al país, ¿no es cierto? Y al mundo en el futuro, entonces para mí el objetivo está al 100% cumplido. Qué maravilla. Y Laura, ¿cómo percibiste este momento? Bien, muy chévere, de verdad. Creo que logramos lo que queríamos lograr. O sea, fue una experiencia de conectarse también a uno mismo y también para los compañeros, de verdad, creo que logramos el objetivo. Muchas gracias. Mira, creo que se alcanzan los objetivos porque la inducción que hace Mauricio Castrillón para que las personas se predispongan en este cerro a entrar en contacto con la Pachita Maba fue maravilloso. ¿Cómo lo percibiste, Mauricio, hoy? Pues para mí fue una experiencia inigualable porque cada que lo hacemos es como si fuera la primera vez, pero indiscutiblemente encontrar un grupo tan joven en su gran mayoría, pues me motiva a mí mucho, Hugo, porque si en algo creo yo es en la juventud. ¿Y por qué creo en ella? Porque pues ella nunca me ha demostrado que no puedo creer en ella. Y esto es una demostración de que eso sí es cierto. Y fuera de eso, sembrar en su corazón, con el amor que sembraron en mis padres, pues es una experiencia espiritual muy grande porque es entregar la esencia de mi ser a otros seres para que forme parte de su esencia. Qué maravilla de pensamiento. Muy bien. Entonces, de esta manera cerramos este maravilloso evento y les hacemos una pregunta. ¿Volverían ustedes con la Red de Árboles? Claro que sí. Bueno, ¿y ustedes volverían con la Red de Árboles a un evento como este? Qué maravilla. Entonces creo que hemos cumplido con lo que te digo. Muchísimas gracias. Gracias, Mauro. Gracias. Gracias a usted. Muchas gracias. Mucho gusto. Gracias.